Un nuevo domingo con final de Gran Slam y un nuevo domingo donde el que aparece ahí es Novak Djokovic. Esta vez va a tener a otro miembro de la Nesgen enfrente, novato en esta lide como es Mateo Berrettini, y se nos ha quedado una final realmente interesante. ¿Quién ganará? ¿Cuáles serán las claves del partido? Vamos a verlo todo en este análisis. Venga, cabecera, y empezamos. ¡Muy buenas amigos! Tenemos final en Wimbledon, el primer cabeza de serie contra el número 8, además debutante en una final de Gran Slam como es Mateo Berrettini. Rubén, vaya finalita que tenemos, ¿eh? Hombre, espectacular. Yo creo que es casi imposible mejorarla. Casi se podría haber mejorado algo, ¿no? Con Federer ahí, pero de luego tenemos a Novak Djokovic, es múltiple campeón en Wimbledon, 19 veces campeón de Gran Slam y a Mateo Berrettini, que era el jugador en forma en esta fiera de hierba, ganando el título en Queens. Por lo tanto, yo creo que poco más se puede pedir una final que va a ser más igualada de lo que la gente se espera y, vamos, deseoso de analizarla aquí junto a Debrecht. Vamos a ver, vamos a ver cómo se va a esa final, porque hay gente que dice que lo ve muy fácil con esto de que Berrettini es debutante, pero vamos a analizarla, vamos a descubrir cómo llega cada uno a esta final y luego vamos a intentar analizar por dónde pueden ir a las claves de este partido, de esta final, ¿vale? En primer lugar, Rubén, hay que hablar del número uno, de Novak Djokovic. Cuéntame un poquito cómo ha sido el torneo del Serbio, cómo llega esta final y cuéntame un poquito las sensaciones que puede tener la gente sobre Djokovic. Bueno, el camino de Djokovic hasta esta final, la verdad que se resume relativamente rápido, porque es que ha sido, no digamos que un camino de rosas, porque nunca se puede decir eso, pero sí es cierto que el Serbio quitando el primer día, ¿no? Con Jack Draper, donde perdió el primer set, donde estaba dando unas sensaciones un tanto extrañas, de falta de adaptación a la hierba, daba un poquito de una sensación extraña Djokovic ahí. Fue perder el primer set y a partir de ahí, vamos, el partidazo que se marcó sobre todo al saque, espectacular, con 25 saques directos, metiendo un porcentaje de primeros altísimo, casi del 80%. Esa bestial arrolló a Draper a partir de ahí y desde entonces es como que ya Djokovic entró en el torneo y no ha sabido más que ganar, no ha perdido ningún set, lleva 17 sets seguidos. Y en fin, en segunda ronda teníamos ahí a Kevin Anderson, reedición de la final del 18, parecía un rival peligroso, un sacador, con la hierba todavía bastante rápida y se lo merendió Djokovic en tres sets relativamente cómodos. Luego, en tercera ronda, Denis Kutla, que bueno, un rival también bueno, que se adapta bien a la hierba, ganó Djokovic en demasiada historia, Garín en octavos de final, algo parecido, quizás aquí el rival era un poquito más cómodo, entre comillas. Y luego, la verdad que a partir de ahí, Fuksovic también podríamos decir que el sorteo le benefició en cierta forma, pero bueno, si llegó a cuartos de final el húngaro fue por algo. No jugó quizás su mejor partido ahí, es cierto, pero quizás tampoco le hizo falta. Y bueno, luego en semifinales, la verdad que ante todo, tiró desde veteranía, desde el chacal que Djokovic es, y sobre todo con eso, aparte evidentemente un buen tenis, pudo ganar a Denis Apovalov, que le faltó esa experiencia, ¿no? El tener más madera en esas últimas rondas de Gran Slam, para quizás haberle creado más problemas a Djokovic, y al menos haberle ganado un set, o haberle hecho dudar un poquito más al serbio. Es una mezcla de varias cosas, está claro que quizás no ha sido el cuadro más difícil del mundo para Djokovic, pero también es cierto que hay que llegar a esas rondas, ha llegado sin perder ninguna manga, sacando muy bien, jugando bastante bien de fondo, algún día un poquito peor, con algún error de esfuerzo de más, pero la verdad que sinceramente la confianza por las nubes, ese cansancio mental que decía que traía de Roland Garros, no parece tal, sinceramente, o por lo menos le está valiendo con su nivel que está trayendo, para sobreponerse a ese cansancio, y desde luego, hombre, es importante, en hierba evidentemente el desgaste no es el mismo que en tierra, no pasa las mismas horas en pista, pero desde luego, el no haberse dejado sets, no haber tenido partidos muy estresantes, es un plus. También es cierto que no se ha visto en situaciones de haber sufrido mucho, a lo mejor también eso, en una eventual final complicada con Berrettini, quien sabe si eso no va a ser también un arma de doble filo, pero desde luego hay que decir que el camino de Djokovic ha sido impresionante y, vamos, da miedo. Si solo miramos eso, parece una final muy clara, con un campeón muy claro, pero, en fin, hay más cosas que analizar, ¿verdad? Aparte de una cosa que ha salido en las últimas horas, que hay que también comentar sobre Noval Jokovic, es que ha tenido unos problemas estomacales, que lo lleva arrastrando desde hace un par de días, y ya dijo ahí en rueda de prensa, confirmó que tenía unos problemas en el estómago, que eso le hacía tener como una especie de dolores, como algo ahí en el estómago que le molestaba bastante, por ejemplo, dice que ante Chopo Balos eso le impidió restar bien, era simplemente a la hora del resto, y dice que tendrá tiempo para recuperarse de cara a la final, pero bueno, eso también es algo que hay que tener en cuenta, porque es verdad que ante Chopo Balos se le vio un pelín raro y era por eso, por un problema de estómago. Bueno, enfrente va a tener a Matteo Berrettini, como decimos, es debutante en una final de Gran Slam, es el único italiano en la historia que ha pisado una final de Wimbledon, y es el segundo que va a jugar una final de Gran Slam después de Panatta, está haciendo historia para su país, toda Italia va a estar detrás de él, oye, Italia el domingo entre la final de la Eurocopa y la final de Wimbledon va a estar pegada a la televisión. El torneo que se está marcando Berrettini, ya lo veníamos apuntando, venía muy fuerte, venía de ganar Queens, y en este Wimbledon ha demostrado por qué se pensaba en él como uno de los favoritos a llegar a la final por la parte baja del cuadro. Apoyado en su saque y en su derecha sobre todo, ha empezado a cargarse rivales uno tras de otro, y si es verdad que la gente dice que Jokos no ha tenido un cuadro sencillo, tampoco dicen de Berrettini que ha tenido un cuadro sencillamente complicado, mira que ha tenido a Pela, que ha tenido a Alias Inmen en cuartos, es verdad que en octavo fue Ilia Ibasca, un rival bastante sencillo, y que en ese final ha sido Hurkats, pero Hurkats venía de cargárseme de David Federer, en fin, rivales aparte, Mateo Berrettini viene con una confianza brutal, viene, sobre todo, la final yo creo que va a estar muy, va a tener mucho peso el tema del saque, porque estamos ante un sagador nato como es Mateo Berrettini, que saca más de 200 de media, una auténtica brutalidad, con un restador como es Jokovic, que es posiblemente el mejor restador de la actualidad, y ahí yo creo que va a estar la gran clave del partido, porque fuera de eso, estamos hablando, batalla de derechas, la batalla de derechas a Jokovic no le conviene, Rubén, estamos hablando del golpe más débil de Jokovic contra el golpe más fuerte de Berrettini, evidentemente, en esa batalla lo tiene perdido, a Jokovic lo que le interesa es que Berrettini golpee la mayor cantidad de revéses posible, y es ahí, en esa batalla de revés cruzado a revés cruzado, donde le interesa al serbio que se juegue la mayor parte del partido, ¿cuál va a ser entonces la gran clave que vemos nosotros? Una de las primeras grandes claves, que quien logra invertirse, si Berrettini logra invertirse más de derecha para ir dominando el punto con su golpe más fuerte, y evitar que Jokovic golpee tanto de revés y que se meta tanto en pista, va a ser una de las claves, Rubén. Evidentemente, al serbio lo que más le interesa es que se juegue con el revés y no perder pista, que él siempre lleve la mayor cantidad de puntos posible la iniciativa, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, José. La realidad aquí es, más allá de luego del aspecto mental, que también habría que comentarlo, que Jokovic tiene que mover a Berrettini, tiene que moverlo, fundamentalmente insistirle por la parte del revés, aunque el italiano en hierba tiene un revés cortado bastante decente, muy molesto, pero bueno, Jokovic también evidentemente sabe bajar a la hierba, por así decirlo, flexionar bien y contrarrestar esos cortados, y tiene que moverlo, y luego pues si le tira al lado de la derecha a Berrettini, tiene que ser un golpe que Berrettini lo pegue en carrera, no puede estar plantado en pista el italiano porque la bola la quema, a la derecha la quema, tiene una derecha posiblemente ahora mismo la mejor del circuito, y lo está demostrando en este torneo, entonces ahí por mucho Jokovic que sea y que defienda bien, es a la derecha de Berrettini, si la toca bien es que no, los puntos van a caer del lado del italiano casi seguro, y luego el tema del saque, pues evidentemente va a ser importante, está claro, va a ser importante ver hasta qué punto Berrettini controla los nervios, contra los nervios, tiene un porcentaje alto de primeros, en tanto en cuanto tenga un porcentaje alto, va a tener muchas más opciones de ganar, si el saque no le funciona como debería, pues está claro que va a ser muy difícil, va a tener que tener un porcentaje muy alto, los mayores puntos gratis posibles, para que el partido vaya rápido, para que no haya largos peloteos, y en ese ritmo un poquito más de corta físicos, que tiene el italiano, que sabe jugar muy bien, pues desde luego Djokovic le va a costar, si no es así, si el partido es de muchos peloteos, largo, ahí desde luego en principio tiene todas las de ganar el servidor. Y también a Berrettini lo que le interesa es que los puntos sean cortos, tú lo has dicho, le interesa a Djokovic moverle, que los puntos sean largos, que se canse, pero a Berrettini le interesa todo lo contrario, que los puntos se jueguen lo más corto posible, y llegar al punto de derecha lo antes posible para dominarlo. Como decimos, esa va a ser por donde va a pasar la mayor parte de la clave del partido. Y Berrettini tiene una estadística, que es el mejor jugador del circuito a la hora de salvar puntos de break con su primer saque, tiene casi un 85%. Esos son números de auténtico crack. Entonces, si Berrettini es floja por el saque, Djokovic sube. Si Berrettini se impone más con su derecha, Djokovic es donde más va a bajar. Ahí es donde va a estar la mayor clave del partido. Son dos enfrentamientos previos los que tienen. Los dos han caído del lado de Djokovic, el último se enfrentó hace poco en Roland Garros, y Berrettini estuvo a puntito de llevarle un quinto set, lo que apunta a un partido, quizás sea el partido más complicado que vaya a tener, Djokovic en este torneo, y un partido que seguro Rubén no va a ser, apunta en principio, que no va a ser un partido fácil para el Serbio. En absoluto, en absoluto. Por supuesto, es la final, pero aparte de ser la final, está claro que va a ser el partido con diferencia más difícil para Djokovic. Berrettini tiene las armas, tiene un estilo que, sin ser el de Federer, por supuesto, pero sí es un estilo de puntos rápidos, que sabe cortar el ritmo, saque por aquí, derecha por allá, luego te corto la bola. No le va a dejar jugar a Piñón, a Djokovic, es lo que más le gusta al Serbio, es donde es imbatible absolutamente en cualquier superficie. Entonces, tiene las armas, tiene la confianza. Quizás, lo que obviamente está claro que no tiene Berrettini, es las finales de Gran Slam, que va a ser su primera, para Djokovic va a ser su 30, la diferencia es abismal en ese sentido, y ahí yo creo, ahí yo creo que va a estar la gran clave del partido, y por donde, posiblemente, acabe pinchando Berrettini, y ya veremos, de qué pasta está hecho el italiano, y nunca mejor dicho, pero, desde luego, vamos a ver, si sí pasa en Roland Garros, tuvo a Djokovic, lo tuvo ahí, pero le faltó, pues, esas tablas, ¿no?, en ese tipo de situaciones, de creerse de verdad que podía ganar, a alguien que tiene 19 grandes, ¿no? veremos Berrettini, si es capaz de superar esa barrera, pues lo veremos este domingo, 11 de julio, interesante domingo, para no despegarse del sofá, Rubén, muchas gracias, nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Aquí es José, un saludo a todos, hasta pronto, chao, 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 chao,